Hace muy poco Duki causó revuelo después de que alzó un par de publicaciones mediante twitter en donde se podía notar que ya estaba harto de todo, al menos eso es lo que se podía entender, se rumoraba el supuesto retiro de Duki como artista musical y la verdad es que todo se inclinaba a que realmente eso fuera a suceder, además Duki no había dicho nada más al respecto, solo nos había dejado con esa duda y eso era muy preocupante, yo hice un video en donde hablé sobre esta situación y les dije que no se preocuparan, ya que las probabilidades de que Duki dejara de hacer música eran casi nulas, les dije que lo más probable era que Duki se alejara de los shows y claramente estuve en lo correcto, eso se puede comprobar ya que Duki durante un directo en Instagram comenzó a tirar un free y habló sobre esta situación, a continuación les dejo el video. Mami no, me hablen de nada, modo satánico, como esa mierda, pega como ahora Kalashnikov, yo no me voy a retirar jamás, mami soy clásico, yo no pienso parar, no me voy a retirar, dije que iba a dejarlo vivo, porque la verdad lo dejé de disfrutar, no estoy contento conmigo, tengo que mejorar el nivel de mi show, eso es lo que yo hablaba, pero la gente es tan tóxica que le gusta vivir hablando babada. Así que una vez más les vuelvo a decir que tendremos música del Duco para rato y no hay nada por qué preocuparse, lo único que pasará es que no tendremos fechas por el momento. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.